¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien, sean muy bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del capo traste ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo utilizarlo correctamente? Así que bueno, sin más ni más, ponte cómodo y vamos de una vez a comenzar Perfecto, para empezar, el capo, capo traste, cejillo o cejuelo, como sea que ustedes lo conozcan Nos sirve para poder cambiar la tonalidad de nuestra guitarra de manera sencilla ¿Esto qué quiere decir? Chequense, les voy a poner el siguiente ejemplo para que me entiendan de mucho mejor manera Por ejemplo, digamos que yo quiero cantar esta canción, checate Ahí está, supongamos yo quiero cantar esa canción y ya Pero yo siento que esa canción me queda muy bajo Yo quiero cantarla mucho más agudo ¿Qué tendría que hacer? Tendría que cambiar la afinación de mi guitarra Subirle tonos ¿Cómo le hago para subirle tonos? Tendría que apretarle aquí a mis cuerdas Cambiar la afinación Subirle ya sea 1, 2, 3 O los tonos que sean necesarios, ok Tendría que cambiarle la afinación a mi guitarra Y ojo, eso es bastante peligroso Ya que existen en ese aspecto ya cuerdas de baja tensión, de tensión normal, de alta tensión, ok Entramos en otro rollo Y también es bastante peligroso cambiarle a cada rato la afinación de nuestra guitarra Moverle aquí a otra afinación Es peligroso ya que puede echar a perder nuestra guitarra Puede desajustarla Y es un rollo, es un problema bastante complicado, ok Cosa que podemos solucionar fácilmente y es ahí cuando entra el campo traste, ok Chequense, entonces, volviendo al ejemplo Quiero tocar esta canción Siento que me queda muy bajo ahí Lo que voy a hacer, para que me quede un poquito mejor Le voy a subir dos tonos ¿Cómo le subo dos tonos? Poniendo mi campo traste en el traste número 2 Sencillo Si yo quisiera subirle un tono, pues lo pongo en el traste número 1 Si quiero subirle 2, lo pongo en el 2 Si quiero subirle 3, lo pongo en el 3 Si quiero 4, en el 4 Y así sucesivamente, ok Así, si quiero 7, lo pongo en el traste 7 Y así sucesivamente, ok Así que por ejemplo, yo quiero ponerlo en el Quiero subirle dos tonos A ver qué tal me queda Va, pues lo pongo en el traste número 2 Y a ver qué onda Ahí está, yo podría seguirlo, ok Pero el chiste es ese Ya le subí dos tonos Siento que me queda mucho mejor Ahí está, perfectísimo Ahora bien, para eso nos sirve el capo traste Como te diste cuenta En vez de aprender que apretarle a mi guitarra Únicamente con el capo traste en cuestión de segundos Fam, ahí está Ya le subí dos tonos a mi guitarra Ahora bien, qué pasa si en vez de subirle tonos Como en este caso le subí dos tonos Ahora quiero bajarle tonos a una canción Le voy a poner el siguiente ejemplo Pero chécate Hay una canción que últimamente me ha estado gustando mucho Se llama Un planeta llamado nosotros Que esta canción originalmente lleva campo traste En el traste número 3 Y va de la siguiente manera Chécate Bueno, la letra va de la siguiente manera Quiero mirarte a los ojos Que todos lo sepan decirlo otra vez Quiero llenarte con cada palabra Y que pienses que todo está bien Ok Esa canción siento que a mí me queda bastante aguda Tengo que forzar mucho mi voz Para poder llegarle al tono, ok Lo que necesito para poder cantarla de la mejor manera Y mucho más cómodo es bajarle tonos ¿Cómo le bajo tonos? Hago exactamente lo mismo Pero a la inversa de lo que es subir tonos En otras palabras Para subirle tonos Había que subirle a los trastes, ok Y para bajarle tonos Hay que bajarle a los trastes Ahí está Facilísimo, ¿no? Por ejemplo, esta canción como les dije Originalmente está en el traste número 3 Pero me queda muy alto Ocupo bajarle tonos Y vamos a ver que tal me queda Si le bajo dos tonos, ok Entonces le bajo dos trastes Está en el traste 3 Le bajo al 2 y al 1 Ahí está Ahí le bajé ya de manera sencilla y rápida Dos tonos En otro caso tendría que Bajar la afinación aquí a mi guitarra Pero con el capo traste Ya de manera sencilla Le acabo de bajar dos tonos Así que a ver que tal me queda ahí Vamos a ver que onda Bueno, yo la sentí bien ahí La sentí mucho mejor Me queda mucho más cómodo Y mucho más tranquilo Pero como les dije Ustedes van a checar Depende de la canción Que ustedes quieran ejecutar Van a ver si le bajan un tono Dos, tres, cuatro Los que sean necesarios Y todo con ayuda De el capo traste Así que en buenas palabras Para eso sirve Y así se usa Bueno, para eso sirve Así que bueno Si tienen duda Ya saben Déjamelo en la parte De los comentarios Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Que te haya servido Si fue así no olvides Manita arriba Suscríbete al canal Déjame un comentario En la parte de abajo Si quieres algún video Que traigamos por acá No olvides dejarlo En la parte de los comentarios Con gusto estar leyéndolo Así que bueno Sin más nos vemos En un próximo video Chao, cuídate